Esta mañana, Roberto Muñoz, un joven que vive con discapacidad, fue golpeado presuntamente por una militante mujer panista. Ella llegó al Centro Histórico con un grupo de militantes blanquiazules encabezados por el propio dirigente en el municipio, Alfredo Lin Altamirano. Andaban haciendo algún tipo de activismo. ¿Cómo ocurrió esto? Denise Hernández estuvo en el lugar, habló con este joven y nos cuenta la historia. Está aquí ya conmigo Denise Hernández. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues mal y de malas, Alfredo Lin. Aparece tarde y luego este tipo de problemas, ¿no? Platícame. Exactamente. Pues inicialmente Alfredo Lin anunció que harían un inventario simbólico de los árboles que se encuentran sobre la calle Hermanos Aldama, casi esquina con Pedro Moreno. Inició este conteo en el Teatro Doblado y comienzan ellos a colocar listones azules en cada uno de los árboles. Al final terminaron contando 29 árboles. Un joven de Ciudadanos Artos. ¿El objetivo era qué? Era manifestarse en contra de la tala de los 17 árboles que se registró. Con los árboles que siguen ahí todavía como para tratar de defenderlos. Exactamente. Entonces, se les acerca un chico de Ciudadanos Artos que es bastante activo en las manifestaciones sociales. ¿Quién es él? Es Felipe Ruiz. Felipe Ruiz. Y justamente les dice que, ajá, les menciona, perdón, que vienen tarde, ¿no? Que están intentando únicamente hacer propaganda para el pan a partir de este suceso. Y, pues, comienzan a discutir varios panistas con él. De hecho, Felipe, si vemos esta fotografía, es el hombre que se encuentra sobre el círculo rojo. Alfredo Lin se retira del lugar y se quedan dos panistas o alguno, un grupo muy pequeño de panistas. ¿Es Miguel Zacarías el que está antes? Exactamente. ¿Y después Felipe Ruiz? Felipe Ruiz es el que está de espaldas. Antes se ve un poco de espaldas. Exactamente. Es el invitante de Ciudadanos Artos y le reclama a Lin que va a hacer a estas alturas cuando ya tumbaron los árboles. Exactamente, que llegara tarde y él le dice, bueno, también es culpa de los regidores panistas que nunca hicieron nada en el momento adecuado. Lin se retira, permanecen en el lugar un pocos panistas con respecto a los que había, permanece la mujer que está ahí de… En el círculo rojo. Exactamente. No sabemos su nombre, ¿verdad, Anés? No sabemos el nombre y permanece también el señor que está en la esquina de la izquierda con la chamarra negra. Bueno, el real círculo rojo es un acercamiento de la figura de arriba, si te fijas, atrás de Miguel Zacarías está esta militante del Partido Acción Nacional. Entonces, ellos se quedan discutiendo con Felipe Ruiz, poco después la señora se retira, Alfredo Lin ya estaba cerca de una jardinera en la que se encontraba sentado Roberto Muñoz. El muchacho discapacitado. Exactamente. Entonces, Alfredo Lin se dispone a colocarle el listón a ese árbol que estaba en la jardinera y pues lo que ocurrió, nos lo relata el propio Roberto Muñoz en el video que vamos a ver a continuación. ¿Lo podemos correr, por favor? ¿Qué fue lo que te pasó? Mira, me pasó esto. El pan, este, los... Este, nos quitaron a varios chavos ahí del lugar. Estamos sentados. Y el señor le dije, no me voy a quitar porque estoy esperando al chavo que abra. Porque voy a comer unas cosas y me jalo... Me paré nada más para ver si estaba abierto. Me jaloneó. Y yo madre le dije, ¿por qué me jalonea? No, que mucha ayuda para el paso. Y me dio un trampolillazo, me abrió aquí en el labio. En el labio superior. Y me sacó sangre. Y yo madre le dije a la chava, no, que mucha ayuda. A ver, a ver, a ver, ¿dónde le ayudan para la gente con discapacidad? Mucha agresión nomás, a ver. Y los demás chavos vieron. Y no dijeron nada. Se quedaron galleros, además de gotegas solitos de puero. Y además se seguían ganando. A ver, mucha ayuda, ¿dónde le ayudan? ¿Verdad? ¿Cómo te llamas tú? Roberto Facilvila, amiga. ¿Roberto qué? ¿Cuál es tu apellido? Roberto Muñoz. Roberto Muñoz, ¿y a qué te dedicas, Roberto? Mira, me dedico a vender dulces. ¿A quién les entra? No, aquí no. Vendo ahí por donde digo yo. O sea, es Delta. Ok. Como podemos percibir, Roberto Muñoz es un chico que vive con discapacidad, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Acto seguido, la mujer a la que se acusa de haberlo golpeado, esta mujer que iba vestida de blanco, desapareció del lugar. Ya no acompañó a Alfredo Lin y al resto de los panistas. ¿Y por qué lo golpea? En este recorrido. Lo golpea porque quería que él se retirara de la jardinera en donde Lin iba a colocar el listón. O sea, no fue un jalonearlo para que se moviera, sino un golpe. Lo jaloneó y posteriormente, cuando él le dijo que no se iba a mover porque estaba esperando que abrieran una tienda en la que él iba a ir a comprar unas cosas, la señora lo golpea con una sombrilla y es donde él dice, me golpeó y me abrió el labio. Esto después de que los había enfrentado Felipe Ruiz de Ciudadanos Artes. O sea, había ya tensión en el ambiente mal manejada por estos panistas. Exactamente. Entonces, después de eso le cuestionamos a Alfredo Lin que era lo que había pasado si esta mujer era militante panista. Nosotros la hemos visto en diversos eventos del PAN. ¿Cerca al Comité Municipal? Sí. ¿No será un integrante del Comité Municipal? Pues el compañero que me comenta que sí, efectivamente participa con el Comité Directivo Municipal. Será fácil de investigar ya con la fotografía. Exacto. Entonces, lo que dice Alfredo Lin es, bueno, es que quieren ensuciar esta manifestación ciudadana, ¿no? Y la cuestión es… O sea, el joven discapacitado es un provocador. Exactamente. Y dice, bueno, como que ahí es donde él recula, ¿no? Y dice, vamos a investigar. ¿La manifestación del himno es ciudadana? ¿Es panista? Bueno, no dijo manifestación ciudadana, sí dijo algo así como… Esta actividad, ¿no? Pero sí, o sea, efectivamente el chico salió lastimado en una manifestación partidista que pues tenía un fin diferente. Lo que se ve con toda claridad es que el PAN, que ha estado muy rezagado en todo este clima que hay de crítica y de protesta hacia la actuación de Bárbara Botello y de algunos de sus áreas de gobierno, tratan de subirse y no traen el empaque, no traen el sentido, no traen la mesura, no traen el tino. Están muy fuera de tiempo, ¿no? Sí, están muy mal coordinados. Estas actividades que llegan tarde a una jugada y terminan haciendo falta, ¿no? Sí, aparte no había necesidad de ser tan… ¿Protagónicos? Tan protagónicos ni tan groseros, ¿no? Con la gente que estaba ahí. Finalmente, pues, ellos también estaban haciendo uso de la vía pública. Bueno, y muy interesante el tema de que ciudadanos hartos a los que se han acusado de estarle haciendo el caldo gordó al PAN, pues, tienen una actitud ciudadana que queda en manifiesto. Exactamente, ¿no? Y justamente lo que queda en manifiesto es que no están conformes ni con el PRI ni con el mismo PAN. Muy bien. Algo así escribía yo hoy en mi columna. El PAN, si llega a ganar las elecciones, no será por sus méritos exactamente, sino por los defectos de sus adversarios, como les pasó también a los PRIistas. Denise, gracias. Muchas gracias, buena tarde. Gracias por este trabajo informativo de algo que ocurrió esta mañana en el Centro de León. Muchas gracias.